Pablo Lagallé presenta Voces de mi tierra Del otro lado del charco vine soñando Y entre a esta tierra enancado Siempre cantando ¿Cómo es? El 16, acá a Gallego desembarcamos Cuando no había, no había nada El barco se embarcaba allá arriba y unas chatas los traían ahí Y ahí llegaban una especie de tablón Y el gallego tenía Algo de mil y tantos que vivían ahí Y todos eran casi militares, batallones Nosotros entramos por el lado de Piedra Buena Después en Gallego porque estuvieron en Coiles Pero un poco trampo, un rancho por ahí Porque las tropas de carretas iban a descargar a Coiles Porque cargaban la lana en Coiles Porque había los barcos, los menentes Ahí llegamos y ahí después pasamos hasta el lago En Trezago había una comisería Y una ardería Que enchantaban los carros Y uno, en Cali Alquinta había Un bordo Alquinta Así que tenían una tele ahí Y no había nada más Había más gente ahí en Trezago Otros para poblar Los campos eran todos ocupados Y venían con una yegua Y tenían carreta de huevo Y el yegua y las gato Y ahí fueron con una tropilla a buscarlos allá Entonces fueron a buscar una tropilla Y los trajeron en Nancabo Onofre Hilardía Nacido en Montevideo, Uruguay En 1910 Llegó a la Patagonia a la edad de aproximadamente 6 años Junto a su padre Solían recorrer las estancias con carretas de bueyes Transportando carne y lana Fue arriero y tropero por la zona del lago Estrobel Llevando hacienda a los frigoríficos de Santa Cruz Y Puerto San Julián A junio de 2003 Vive en Gobernador Gregorís Con 93 años Onofre Hilardía Pertenece a la generación de hombres Que pobló la meseta central patagónica En esta audición se oyó Primeros versos de arrieros Y un fragmento de una charla Que mantuviera Onofre Hilardía Junto a La Gallé En 1994 Todos los temas ejecutados e interpretados Son propiedad del artista santacruceño Pablo La Gallé Mi tierra es tierra de mis huesos Soy piedra de las piedras de mi suelo Soy nube cielo Voces de mi tierra de la tierra de la tierra de la tierra de los lagos majestuosos de los valles misteriosos Hablo en nombre de la nieve, de la belleza del alma Hablo del hombre que vive en las fronteras del alma